Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abre Martínez, aseguró que desde el gobierno trabajará de la mano con todos los alcaldes y directoras del distrito de todo el país. Martínez agotó el turno de cierre de un encuentro con los alcaldes y directores del distrito municipales, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en la Casa Nacional Reynaldo Párez Pérez del PLD. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.